Entonces vamos a continuar con lo que es APS y prevención de la enfermedad ¿Correcto? APS y prevención de la enfermedad Miren, esta parte que sigue es justo antes de entrar en el modelo MICE Es la continuación histórica de lo que nos habíamos quedado acá en Lalonde Ubíquense en Lalonde, recuerden, 1974 Entonces en 1974, Mark Lalonde habló de qué? De los campos de la salud, ¿no es cierto? De los campos de la salud De los campos de la salud Entonces Mark Lalonde dijo, bueno, hay un cambio de un modelo flexneriano netamente curativo A un modelo donde hay otras causas de enfermedad Entonces la gente, los salubristas del mundo se dieron cuenta No, acá va a haber un cambio Por eso, cuatro años después de la teoría de Mark Lalonde Miren, cuatro años después Se convoca a la conferencia en Kazajistán de Almag Es importante que recuerden la fecha inclusive, ¿ah? Porque hasta la fecha han preguntado en el examen Para un salubrista esto es lo máximo Su fecha histórica, ¿no? Así como para la barra del Perú cuando hemos hecho el mundial de la fecha histórica El día de la selección peruana inclusive Era igualito Para el salubrista La conferencia de Almata lo celebra Lo celebra, hacen sus fiestas, sus charlas Todo eso es lo máximo que les ha ocurrido ¿Por qué? Porque en esta conferencia en Kazajistán Se revalora Y se toma todos los principios de Lalonde Y se lleva a políticas públicas O sea, la conferencia de Almata fue que la determinación de dos cosas De la atención integral de salud como política de salud de la OMS Y de la atención primaria de salud como estrategia fundamental para dicha política Esto hay que entender bien ¿Ya? Cuando se juntaron en Almata en Kazajistán Kazajistán era territorio de la URSS Era obvio pues No iba a aprender esta idea No iba a ser una conferencia de salud pública de atención primaria en Nueva York Pues no se puede Es un oxymorón eso No se puede ¿Ya? Estados Unidos era la industria farmacéutica Que más iba a ser golpeada con esta visión de salud Así que no podía ser en ese lado Tuvo que ser al otro En la URSS ¿Correcto? Pero eso no quiere decir que no fueron europeos No fueron canadienses Australianos O sea, gente de occidente Pero pensante Pensante en salud Que dijo Oye, es cierto Que yo no tengo la plata de Estados Unidos Para invertir todo en farmacia O mi gente no es como la americana Que gasta tanto en salud Yo subvenciono salud a la gente Los países donde la salud era predominantemente pública Asistieron acá Y entre todos acordaron que la atención primaria APS Sería la estrategia O sea, el cómo El cómo Pero el cómo ¿Para qué? ¿Qué cosa quiero con la APS? Lo que se quiere con la APS Este va a ser el cómo Este va a ser el qué Lo que yo quiero Es una atención integral A raíz de la Londe Se habla ahora de salud integral Ya no de curativa Sino de integral Esa será la política Que va a guiar todas, todas Las políticas públicas en el mundo Y la APS La APS Será la estrategia El camino El cómo El cómo Eso hay que entender Por eso es una pregunta de examen Casi obligada Saber qué es medicina O atención integral Y saber qué es atención primaria ¿Ya? Entonces, ¿qué es la atención integral? Es justamente lo que planteaba la Londe Una intervención sanitaria En todos los aspectos Bio, psico Social ¿Correcto? Bio, psico Social Preventivo Promocional Recuperativo Y rehabilitador Tanto preventivo Como recuperativo En la persona Familia y comunidad Eso vamos a ver más adelante Pero la definición de integral Es crucial Para la clase del día de hoy ¿Ya? Es crucial Muy bien Explicado Entonces vamos ahora Antes de hablar Integral como les digo Lo dejo en asterisco Porque lo vamos a ver más adelante En la Diapos siguiente Ahora quiero hablar de la APS ¿Cómo yo consigo esta salud integral? ¿Qué era integral? Bio, psico, social Preventivo Promocional Recuperativo Rehabilitador En la persona Familia y Comunidad Eso vamos a volver a ver después La pregunta ahora es ¿Cómo llego a eso? Entonces la APS Es la estrategia El CO Aprendan por favor Uno Dos Tres Cuatro Cinco componentes Ojo Nada acá es floro Ninguna letra De estas diapos Es floro Está todo condensado Resumido Si te lees la APS entera O el maíz entero Hay un montón de floro Eso es cierto Son decenas de páginas Pero acá está El resumen Que es lo mínimo Que tenemos que saber Entonces ¿Cuál es la estrategia? Bueno Por ahí se preguntaron Una consulta ¿Qué pasaría? Correcto ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan Las funciones de salud pública? ¿Quién tenías que empoderar? A la comunidad ¿No es cierto? ¿Qué pasa si por ejemplo Un municipio Se raya Se raya Y dice Va a traer salud A punta de chamanes Todo el presupuesto de salud Lo va a invertir en chamanes Pasada de cuy Pasada de huevo Y puro ayahuasca Tú dirás Chao O sea ¿Cómo? Para empezar Antes de juzgarlo y todo ¿No es cierto? La atención primaria en salud Siempre ha respetado La medicina Natural La medicina Que no es la occidental Pero eso ¿Cómo lo pones en papel? Pues porque al final Tú en un tema político Estrategico Tienes que dejar todo escrito Entonces el primer punto Que acordaron es Nadie por favor Va a hacer eso Todos estamos de acuerdo Que la atención primaria En salud Es una estrategia Pero basada en qué En las tecnologías Prácticas Pero de qué tipo Científico Ahí pusieron el parche Nadie me viene con su medicina Natural No, no, no APS Presupuesto público Temas científicos Primer parche ¿Ya? Y Socialmente aceptado O sea No solamente tiene que ser científico Sino que las personas Tienen que aceptarlo Como tal Hay muchas intervenciones Aunque no lo crean Que no se hacen simplemente Porque no son socialmente aceptables ¿Ya? El ejemplo típico Es la forma del parto Hay muchas mujeres Que no aceptan A pesar De ciertos beneficios científicos De la posición autocolítica Y prefieren la posición vertical Entonces es un tema Que tiene que ir De la ciencia uno Pero también De la sociedad dos Esas son dos cosas Que tienen que quedar Claro Hay países Por ejemplo Hace poco Una amiga me contaba Que se había ido a India Pues ¿No? A India ¿Sí? Y ella Bueno Me bajé piedra ¿No? Tenía su Chaquirito Y iba a cama ¿No? Tenía su Una chaquita Un anillo En el dedo del pie A lo mejor le gustaría Porque se ponía el pie A su anillo Entonces Se luxa O sea Se hace un esguince Y tenía el hospital En Bombay Ciudad Bombay O sea No en el campo Y los médicos Vienen las enfermeras Y como cincuenta Alrededor de ellas Y tratando de decirles Señorita ¿Cuál es su fur? ¿Cuál es su fur? ¿No? Ay no me acuerdo Decían Si no me iba a venir Pero no sé por tanto Pero ¿Cuál es su fur? Así le preguntaban A él le besan ¿Cuál es su fur? Su fur Y le decían Dios mío ¿Qué quieren esta gente? ¿Por qué tanto me preguntan Mi fur? ¿Y qué pasaba? Que allá No pueden O sea No pueden preguntarte ¿Has tenido relaciones? ¿Tienes riesgo de embarazo? No te pueden preguntar así Y como le han visto Con el anillo en el pie Entonces Eso puede significar De lo que me decía Pues no Que de repente Está embarazada Y no le podían hacer la placa Todos se morían de miedo En hacer la placa Y nadie le podía preguntar De frente ¿Estás embarazada? ¿Sí o no? ¿Has tenido relaciones? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Todos querían el fur Nada más Porque a pesar de que Es un país Una ciudad Sus culturas No aceptan de repente Socialmente Esas cosas Por eso Para que vean un ejemplo Ahorita nomás A dos mil y tantos Bombay, India Tiene problemas Con la ciencia Por temas netamente Sociales Sociales ¿Ya? Una y otra Como cinco veces Hasta que una Y hace rayos ¿Cuál es el problema? No, es que Queremos saber esto Queremos saber esto No le podemos preguntar Porque no sabemos Si es que Está casada O si es un hijo Así legítimo Todo su rollo Pues de los industrios Todo su rollo Ahí va La importancia de eso ¿Ya? La salud La salud no es Como está en la guía De práctica clínica Sino como que la sociedad Lo quiere Ya está Muy bien Segundo Entonces luego dijeron Muy bien Entonces que bacán Yo soy Roe Yo soy Siemens Yo tengo el mejor tomógrafo Así que lo mío Es lo mejor que hay Así que voy a vender Con el cuento de la APS A todos los gobiernos Me tienen que comprar El mejor tomógrafo Para cualquier poblado ¿No? Porque se hace Diagnóstico con tomografía Y se acabó No Ahí pusieron el parche Y dijeron No un ratito Y si no tenemos plata Para pagar tu tecnología Si no tengo plata Para hacer el PAP Desde los 21 años Como dice la FIGO ¿Qué hago? ¿Me endeudo? No Paso 2 Al alcance de todos O sea Solamente se puede acceder A la tecnología Que pueda llegar a todos Por eso hay lugares Donde el Estado Financia Políticas públicas Con tecnología Que no es la adecuada Que no es la que está En las guías Porque simplemente No se puede pagar Punto ¿Por qué nuestra norma técnica Dice que podemos arrancar IVA o molecular A partir de los 30 Y no PAP Desde los 21 Como dice la FIGO Porque no hay recursos Sería un absurdo Pedir PAP Desde los 21 Mejor no pedir ¿No es cierto? Y la salud Necesita cosas Tangibles Por eso Segundo parche Al alcance de todos Se tiene que poder pagar Muy bien Seguimos Ahora Dijeron Bueno Entonces ¿Qué bacán? Ahora yo Voy a gobernar Voy a agarrar Un montón de poder Y yo voy a gobernar Desde el ministerio Ahí sentado En mi escritorio En la avenida Salaberry La salud del país ¿No? ¿Qué crees Que la persona Que está ahí O el burócrata En la avenida Salaberry Tiene idea De lo que están sufriendo En Tumbes En Iquitos Tiene idea De lo que pasa En las provincias No pues ¿Cuál fue el tercer parche? Tiene que haber Plena participación De la comunidad O sea El presupuesto Tiene que armarse Comunitario Y tiene que ejecutarse A nivel comunitario No puede ser Un tema burocrático No Tiene que ser Un tema netamente Comunitario Y es justo Lo que Está promoviendose Con mayor fuerza El fortalecimiento Del primer nivel De atención Ahí tiene que estar La plata El presupuesto Y Lo que tiene que decidirse Ya les expliqué La gran parte Del presupuesto En salud Está en el primer Nivel de atención ¿Ya? Y finalmente El último parche Fue Bueno Entonces Si va a ser Al alcance De todos Plena participación Comunitaria ¿Qué hago Si yo tengo Para comprar No sé pues Paracetamol de marca Y paracetamol genérico ¿Qué hago? Es presupuesto público Tengo para comprar Son lo mismo Está al alcance Tengo la plata ¿Qué debo hacer? La salud pública O la APC Perdón Puso el parche Y dijo no Siempre compren Lo que sea De menor costo Siempre busquen La eficiencia Otro componente Principal del APC Siempre buscar El menor costo Siempre ¿Por qué? Porque es dinero público Y porque es sabido Desde hace muchos años Que en salud Hay mucha inflación Y hay mucha Sobrevaloración Los fármacos Se sobrevaloran Es prácticamente Un cártel mundial Que controla Las medicinas Por eso siempre Se tiene que hacer De bajo costo Y finalmente Para terminar Todo esto El único responsable Tiene que ser La propia comunidad Autodeterminado Y autorresponsable ¿Por quién? Por la comunidad Participa la comunidad Pero es ella La responsable Así que ahí Se termina De establecer Lo que es La famosa APC APC ¿Ya? Esta es la única Forma de conseguir La salud Que se buscaba No hay otra No hay otra Si no aplica ciencia No va a haber salud Si no la haces Al alcance de todos Es puro papel No es salud Si no participa La gente Y no se hace responsable Nunca va a haber un cambio Es imposible Y finalmente Tiene que ser barato Porque sería Insostenible Esta es la mejor Estrategia Que se pudo pensar Desde que se creó Esta idea De medicina preventiva ¿Ya? Pues desde entonces Miren La APC Se entiende Como el conjunto De valores Principios Y criterios Para organizar Los servicios De salud En cristiano Doc Es la fórmula La receta Para que tú Organices tu servicio De salud ¿Ya? Esa es la receta Es lo que tienes que hacer Así como en economía La receta es fácil Aumenta productividad Controla tu inflación Punto ¿Ya? Y abre tus mercados Esa es la receta Tú pones ahí Como hacer un país Prospero económico ¿Ya? Los ministros Abre tus fronteras Vende a todo el mundo Aumenta tu productividad Interna Y controla tu inflación Se acabó ¿Ya? ¿Por qué creen que nosotros Como país Tenemos una tasa De crecimiento Así tan sostenida? Porque cumplimos la receta Al pie de la letra ¿Sí? Controla tu inflación Muy bien Una ley para que el Estado Nunca imprima plata Ya está Abre tus fronteras Poco más hacemos Tratar libre comercio Como No sé O la luna Todos tenemos Pero es uno de los países Más abiertos que hay Y solamente nos falta El tema de productividad ¿Ya? Por eso es Igual en salud Si se aplicara todo esto También debería ir bien Es la receta La receta Estos chicos Estos chicos En Almata Estaban tan emocionados Los salubristas Así que se metieron En la fumada Y dijeron Para el año 2000 El mundo va a estar sano Esa era su visión Tú lees la PC Para el año 2000 Habla salud plena A ver Estamos en 2018 Hay salud plena No hay pues No hay ¿Qué pasó? Pasó algo que no vieron venir Ubícate en la época 1978 ¿Correcto? ¿Había SIDA? No ¿TB? No ¿Había la gran recesión De la URSS? No Recibe iba a caer ¿Correcto? Entonces ¿Qué pasó? Lo que no vieron venir En Almata Fueron esos retos Los que acabo de nombrarles Primero Una caída económica Brutal Cae el bloque soviético Cae el muro La cortina de hierro Y nos damos cuenta Que medio mundo Era pobre Paupérrimo Nada que los rusos ¡Wow! ¡Qué miedo! No era un montón de gente Que no tenía a veces Ni para comer Era medio mundo Paupérrimo ¿Correcto? Que obviamente Ahora todo el mundo Se dio cuenta La gran recesión De la caída del bloque soviético Colpió el mundo Luego apareció el VIH Que potenció la tuberculosis Y se volvió una pandemia Que aquí en Crencia Asustó a los países pobres Y se llevó de encuentro a África Y se iba a llevar de encuentro A Latinoamérica ¿Correcto? ¿Tienes el problema entonces? De las super enfermedades El VIH La tuberculosis Y otras enfermedades Luego Con el crecimiento De la tecnología Tenías la inflación En salud La tecnología A partir de estos años En adelante La inflación crecía A dos dígitos Era insostenible Mientras ahora Estamos filosofando En el plan Esperanza ¿No? Del MinSA Para el cáncer Para poder cubrir Quimioterapia Estamos filosofando Sobre el plan Esperanza Para nosotros En Estados Unidos Ya están dándose cuenta Que la terapia actual Del cáncer Que es monoclonal Simplemente va a hacer Quebrar todos los seguros Porque es imposible Pagar terapias monoclonales Pero eso es la mejor evidencia O sea Mientras acá estamos Todavía viendo Si podemos pagar la quimio Allá se están dando cuenta Que ya ¿Cómo van a hacer Para pagar la monoclonal? Eso hace Que el sistema No sea compatible Con esta visión ¿Correcto? Con la caída económica mundial Grandes enfermedades Inflación en salud Y a esto se le agrega Las enfermedades degenerativas Por el aumento de vida Han hecho que Todo este sueño De salud Para el año 2000 Se venga abajo Se venga abajo No es posible Los únicos Que han conseguido Salud plena Para el año 2000 ¿Quiénes creen que han sido? Los países desarrollados De la mitad Del Ecuador Para arriba Ellos lo han conseguido Del Ecuador Para abajo No Esa gran inequidad Ha generado Una revisión Se juntaron En el 2005 Estamos hablando Casi 30 años después Dijeron Bueno muchachos ¿Saben qué? Al menos Del Ecuador Para abajo No la hicimos Nos golpeó La recesión No podemos Con las infecciosas No tenemos Plata para pagar La tecnología Y aparte Que se nos vienen Degenerativas Porque la población Está viviendo Más en la ciudad Así que el 2005 La OPS Y esta fue Pregunta del residentado Introduce La palabrita APS Renovado APS Renovado Esta fue La pregunta ¿Cuál fue la finalidad De renovar La APS La finalidad fue Revitalizar La capacidad De los países Para organizar Una estrategia Coordinada Efectiva Y sostenible Que permita resolver Los problemas De salud Y afrontar Los nuevos desafíos Y a todo ese floro Es salvarse De la crisis Porque simplemente No podías hacer nada Contra esos desafíos Desafíos O sea Catástrofes ¿Correcto? Acuérdense El Perú El Perú 1985 Para el 95 Casi nos volvemos La Camboya De América Éramos A un paso Volvemos Paria Paria del mundo A un milagro Nos ha salvado ¿Correcto? Y hemos salido Igual pasó Con otros países Y Latinoamérica Se salvó De volverse El África En este lado ¿Ya? Entonces eso Y otras cosas más De la historia Que ha ocurrido Enmarcan A la PCR Por eso Revitalizar los países No es más Que darles una nueva estrategia Para resolver sus problemas Porque ¿Cuál fue el gran rollo? ¿Cuál fue el gran rollo? La inequidad Mejorar la equidad El Ecuador Para arriba Estaban perfectos Del Ecuador Para abajo Estábamos mal Y dentro de nosotros Lima Comparado con provincias Era asimétrico ¿Correcto? De repente Santiago Comparado con las provincias O Brasil Rio de Janeiro Brasilia Con el resto Era inequidad Entonces Todos sabemos que en salud Si está enfermo El hemisferio sur Va a contagiar al norte Si está enfermo La provincia Va a contagiar a la capital O sea Acá no existe el tema De yo estoy sano Tú no Por eso es que la OPC Renovó Para mejorar la equidad Muy bien Tú dirás Y doctor Ya suena bonito Pero ¿Y qué es renovar? O sea No, no, no lo siento O sea Ya bacán La intención Todo Pero ¿Qué es renovar? Y miren Renovar es Transformar Los sistemas De salud De modo que La OPC Sea su fundamento Traducción en fácil Obligar a los países A que su sistema De salud Sea como yo digo Así como dice la OPC Y si no lo hacen Como yo digo Y no cumplen Los indicadores Que yo digo Simplemente le tiro dedo A la OMS La OMS Le tira dedo Al Fondo Monetario Y te corto la plata Y sin plata Ningún país puede vivir Pregúntenle a Venezuela Por más petróleo que tenga Si no tiene los banqueros Que le presten Ningún país puede vivir Eso es literal Es más que en el mundo Es O estás endeudado O no vives Esa es la condición Que han puesto Porque es imposible Que un país sostenga Sus problemas Sin financiamiento Del Fondo Monetario Del Banco Mundial ¿Ya? Entonces El punto es Aquel país Que no hace el APS Su fundamento Y no transforma Su sistema de salud Yo le corto Le corto la plata Por eso es que El Estado peruano Para poder acceder Al Fondo Monetario Tiene que como sea Cumplir sus indicadores Mortalidad materna Desnutrición infantil Vacunación Etcétera Eso es lo que lo motiva O sea Si tú ves al final La presión que hace Un gobierno Por mejorar su ministerio Vista lejos De ser un tema Altruista Y todo No, no, no Es porque el gobierno Está obligado Porque si no cumple Ciertos indicadores No va a poder Participar del financiamiento Que hacen Naciones Unidas Y es la forma Como se controla Pues no Al final así es Como ellos se han organizado Entonces Esa es la lógica Por eso la mortalidad materna Es un punto crítico Por eso la desnutrición infantil También lo es Por más desastroso Que haya sido El gobierno de Yanda Que lo que sí mantenía siempre Es su desnutrición Tenía que bajarla Era obligado ¿Correcto? Por más desastroso Económicamente que sea Era un indicador Que tenía que cumplir Igual acá La mortalidad materna Siempre ha estado cayendo Esa es la lógica Ustedes creen Que Fujimori Hizo su política Esta de las esterilizaciones Forzadas ¿No? Supuestamente Al final Los médicos Los que condicionaron Esa esterilización En un contexto De que él quería Se quería molar Por mejorar La natalidad en el Perú No Porque tenía la presión De fondo O tenía que bajar La natalidad en el Perú O tenía problemas allá Y una de las estrategias Que no se han hecho en el Perú Sino en otros lugares del mundo Es esta que aplicó Fujimori Penada Lo que tú quieras Pero era una presión externa Presión externa ¿Ya? No se olviden Ustedes creen que esta reforma De la justicia Y todo esto Es solamente iniciativa Del brillante Vizcarra Que se iluminó Es presión externa Presión externa Porque si no El Perú Corre el riesgo De salir del club Donde quiere estar Caballero Es así Para bien Solo la historia lo va a decir Pues eso es la atención primaria Y también está explicada La renovada ¿Por cierto? Así que cualquier pregunta Que les venga En el contexto del APS Tienen que ponerlo En el contexto de esa historia Que les estoy contando Ya sea que les pregunten Sus contenidos iniciales O la razón de su renovación Esa es La teoría básica O la esencia De la APS Lo que importa en estas clases Yo les digo siempre Es explicar la esencia De ahí el adorno Tú lo puedes leer Pero esta es la esencia ¿Ya? Muy bien Explicado esto La pregunta es Y todas estas tecnologías Al alcance ¿En qué se basaron? O sea Si tú lees a detalle Tecnología Al alcance Participación Muy bien ¿Cuál es la estrategia? ¿Pero sobre qué? O sea ¿Qué voy a hacer al final? Voy a seguir recetando pastillas Voy a seguir hospitalizando gente Todos me van a decir No puedo Hay que prevenir Pero chicos En este año No se conocía eso ¿Qué cosa es prevenir? No existía esa palabra Felizmente Paralelo a esta A esta conferencia Un grupo Entre ellos Los más destacados Lebel y Clark Estaban desarrollando Una nueva teoría En la medicina ¿Qué teoría? La de la prevención Estos señores Dijeron Oye Si tú te enfermas acá Antes de enfermarte Tú estabas sano Pero no Periodo prepatógeno Y después de enfermarte Estás enfermo Pues Periodo patógeno Todo lo que haga antes Es prevención La llamaré primaria Y lo que haga después Prevención secundaria y terciaria Tú dirás Ay pero todo eso es obvio Obvio A ver Pregúntale a un médico De 1960 Si eso era obvio Pregúntale si conocen La palabra prevención Pregúntale No O sea Lo que te parece obvio ahora Es porque hace un cambio radical De paradigma Es obvio O sea Para Thomas Alva Edison Era obvio que haya luz Pues en la vela ¿No? O la bombilla No sé O sea Las inventos Se vuelven obvios después Pero en su momento Eran mitos A ver a un médico De Estados Unidos De 1960 Explícale que se podía Prevenir el infarto Dejando de fumar Así No se puede Las mismas tabacaleras Pagaban Por hacer estudios Donde se demuestre Que el tabaco No hace daño O sea Si nosotros Vemos la historia Nos vamos a dar cuenta Que hay mucho más De economía Y temas sociales En la medicina Que de ciencia ¿Ya? Entonces Estos señores Level y Clark Crearon su modelo Que lo llamaron Los niveles de prevención De la enfermedad ¿Ya? De Level y Clark ¿Qué dijeron? Si tú estás sano Acá Yo te voy a aplicar Prevención primaria ¿Qué es la prevención primaria? Disminuir la incidencia De la enfermedad Mediante la disminución O mitigación De los factores de riesgo Punto Prevención primaria Es disminuir La incidencia De la enfermedad O sea Disminuir El número de casos Que haya Disminuyendo ¿Qué? La exposición Al factor de riesgo Esa es la prevención Primaria ¿Ya está? Muy bien Luego dijeron Si ya estás enfermo Malú Si ya estás enfermo Te voy a aplicar Prevención secundaria Y terciaria ¿Cómo lo han dividido? ¿Cuál es la línea Entre estos dos? Es fácil La prevención secundaria Es aquella Donde tú estás enfermo Pero Todavía tienes Tus potencialidades Tienes tu potencial Conservado Estás enfermo Pero tienes tu potencial Conservado No ha sido afectado Tu capacidad Para vivir correctamente En cambio La prevención terciaria Ya tu potencial Está disminuido ¿Se acuerdan El concepto De potencial Por los años 70 De salud? Ya entró Ese tema A raíz del cambio Del concepto De salud Que vimos De solo bienestar Pasar a potencial Justo por esa época Sale este concepto Si tú ya no tienes potencial Ese es terciaria Si tú conservas tu potencial Eso es secundaria ¿Cómo sé mi potencial? Es que depende de cada uno Pues Si por ejemplo Tú te haces un esguince En el dedo meñique No hay tu trabajo De repente No eres cirujano Clínico Has mermado tu potencial Así como un esguince En el meñique No puedes Ponte que eres pianista Ya estás mermado Tu potencial Un esguince leve Si tú eres radiólogo En el tobillo No es lo mismo Que el esguince en Messi O sea El potencial ¿De qué depende? De cada persona Por eso recuerden Acá Ustedes tienen que usar Bastante el sentido común Para marcar la clave Si yo les pongo El programa De pie diabético Es un programa De prevención secundaria O terciaria Terciaria Pues porque ya Tener pie diabético Ulcerado Eso a cualquiera Pues no hay que ser Messi ni pianista No tener el pie Y no poder caminar Porque está con una úlcera Ya es una limitación Del potencial No lo olviden ¿Ya? Entonces Esa es La explicación acá En Leveling Vamos